hola compañeros y compañeras que tal bienvenidos un día más al canal bienvenido a una revisión revisión de wii ya vamos a ser todo civil y aunque esto también pertenece a civil y pertenece a wii revisión de la big banter diseño de ben peterson un diseñador que sabéis que me gusta mucho tengo suyo pues por aquí lo veis no la lander la lander 2 la sandy la baby banter la banter y aquí la big banter así que vamos a verla bien pues aquí tenemos cómo viene presentada esta wii knife big banter aquí tenemos mi carta canvas verde stonewash grey cpm 20 cv blade la hoja de hacer los cpm 20 cv y bien pues una presentación no diferente a las que estamos acostumbrados con civil y pues por eso esto un poquito más premio no es un poquito una marca un poquito más superior pero quitamos el cartoncito a dejarlo por aquí y vamos a abrir esta wii knife big banter estuche chulísimo aquí tenemos la página web bordado y por delante también bordado la caja ya no tiene nada más pues cerramos y lo quitamos lo dejamos por aquí bien vamos a aprovechar este tapete de la baby banter luego veremos una comparativa con con sus hermanas y con otros diseños de ben peterson que bueno ya sabéis esta navaja es diseño suyo la navaja vamos a apartar la que más trae pues nos trae su gel de silica trae un par de pegatinas de la big banter la esta que nunca me acuerdo como se llama vamos a dejarlas por aquí para la colección de pegatinas pegatinas de we knife el we knife company instrucciones bueno la garantía y la dejamos también por aquí un folletito de wii la visión la visión al final va a caer sí o sí y no ya veremos n jajaja pues nada la shakal también está muy bonita eeehhh sentinel elementum pues muy bien uy de la elementum la wimmer la tendré que pillar al final jajaja bien el tipo típico pañuelito vale de microfibra Este sí lo vamos a dejar dentro Y el gel de silica Pues aquí al cajón Donde tengo más navaja Y así no cogen Óxido No cogen humedad Bien, pues de la funda Oye, cierto pelo Terciopelo por dentro Pelito Cordura Muy buena calidad Cremallera estupenda Y estas fundas vienen estupendas Para llevar nuestros EDC Y también vamos a dejarla por aquí Y ya vamos a meterle mano A la protagonista La sacamos del plastiquito Y la ponemos por ahí Que la veamos Vamos a acercar Para que hagamos de cerca Las terminaciones, acabado Esta es mi carta verde Que es un tacto chulísimo Aperturas muy fluidas Un agarre estupendo Oye Muy, muy Ojo Que maravilla Pues Deep Pocket Clip Aquí tenemos el View De Ben Peterson Ese es su Grito de guerra No What tips up guys Pues eso Oye Una garra adelantado Que te queda muy cerquita Del filo Para un trabajito fino Estupenda Este es el stonewash Que lo veamos Hoja limpia Solamente El El View Por ahí El acero No se donde viene No lo veo Pues no lo veo Bueno Pero ahí sabemos Que es un CPM Ahí Aquí viene A ver si se Soy capaz De enfocarlo Ahí lo veis ¿No? Que me pilla la sombra Bueno Ahí está Oye El agarre Muy bueno Me encanta Está muy Muy bien hecha La cremallera Que trae Estupenda Cierre por Liner Lock Y ya Veis Que la apertura Es Estupenda Mira Se puede abrir Hasta por Como si fuera Un Front Flipper Retención De la hoja Muy buena Estupenda Tiene un agujerito Para cordón Fiado Clip intercambiable Solo Abajo Arriba nada El Wii Que queda ahí Muy chulo Pues estupenda Vamos a ver Las medidas Vamos a hacer Esto por aquí Vamos a coger Una reglita Que tengo Por aquí Cerrada Son unos Once y medio Abierta Nos pasamos De los veinte Tengo que coger Otra regla Nos pasamos De los veinte centímetros La ponemos por aquí Ahí 21 centímetros Totales De los que de hoja Tenemos Nueve centímetros Con ocho De filo útil Ahora que Estupenda El grosor Vamos a verlo Ahí Ponemos en cero Vale Ahí está En cero Me marca Tres con dos Tres con dos En la parte más ancha Tres con tres Y hacia la punta Tres con dos Tres con dos Tres con tres Parte central Tres con dos Tres Veinticuatro El ancho de pala Son Tres centímetros En su parte más ancha Y vamos a ver El peso Si se quiere poner Si se quiere poner ¿Qué le pasa a esto? Fallos técnicos Ahora Vale, vale No sé qué le pasaba Vale Tenemos en Onzas Gramos Ahí está 116 Gramos Pues está muy bien Ligerita Para el tamaño que tiene 115 A ver 115 116 Depende de cómo la pongamos ¿No? 115 Gramos Pues muy bien Pues estupenda La verdad que es un 116 Me marcaron 115 Y 16 Serán 15 y medio 115 y medio Pues nada Vamos a ver Una comparativa Como os gusta A ver Vamos a quitar ya Esto de la Baby Vanter La alfombrilla Y vamos a ver A la Baby Vanter Por aquí A la Vanter Esta Big Vanter ¿No? Para que veamos Esa comparativa De tamaño Ahí tenemos A las 3 Vanter Tenemos también Por aquí También De Ben Peterson La Lander La Nafs Lander También la vamos a poner Para que la veamos Otra De Ben Peterson La Lander 2 Y La Sandy También la vamos a poner ¿No? Venga Ya ponemos Todas las Navajas Que tengo De Ben Peterson Que es un diseñador Que sabéis Que me gusta mucho Y Trabaja con Ziviv Y Trabaja Con Kizer Que la ha hecho Esta Esta se la hizo QSP La verdad que Los diseños De este muchacho Son Simple Muy bonito Elegante Y muy Es de cero Y Tenéis revisión De todas ellas Pondré Iré poniendo Por aquí A lo largo del vídeo Irán saliendo Los enlaces Para que veáis Si no habéis perdido Alguna de las revisiones De estas navajas Pues así las veis Y Venga Damos la vuelta Y seguimos hablando Bien Pues ya hemos visto La revisión De esta Big Vanter Una navaja Que me ha gustado mucho En manos Es espectacular Supongo Cuando estéis viendo Ya este vídeo Hay fotos ya En Instagram Que por ahí Lo dejaré El Instagram Para que Le eche un vistacito A la foto Que subo A diario O cuando puedo Realmente Y Bien Aquí Conclusiones ¿No? Que me ha parecido Porque estos vídeos Siempre son Muy subjetivos Aquí no hay nada De objetividad Hay algo que te gusta O no te gusta No se puede ser Objetivo en esta vida Me encanta Me encanta Tiene un agarre Espectacular Un diseño Muy simple Pero muy bonito La micarta Un tacto Genial La apertura Como veis Super fluida Es que Este hombre La verdad Que diseña Muy muy bien La verdad Que a mi Me gusta Y nada Los detallitos Este que tienen aquí De banter En el clip Estas cositas La apertura Ya veis Los diferentes tipos De agarre Que se puede hacer Con ella Una agarre Adelantado Una agarre Más atrasado Hombre No va a machetear Pero bueno Una Lo que se Para estar trabajando Para hacer algo Esto Esto me gusta mucho Que se pueda trabajar Tan cerquita del filo Con esta dactilera Que hace La cacha Y la hoja La verdad Que La parte Veis Sirve de guarda Para cuando Estás cerrando Pues ahí No te da el filo Y eso está muy bien Pensado Y nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Le das un buen like Si no te ha gustado Pues también le da un like Y ya está No pasa nada Comparte el vídeo Activa la campanita Todas esas cosas Que se dice aquí En Youtube Y nada más Compañeras y compañeros Nos vemos No No Gracias.